Chincha superó a Guayas como la provincia con más fallecidos por COVID-19 y Quito es la ciudad con más contagiados. Juan Pablo Ruiz nos informa sobre la situación del coronavirus a escala nacional. Al comparar los últimos años, Ecuador registra un exceso de 40.000 muertes durante el último año. Para dimensionar esta cifra sería el equivalente a la capacidad máxima de los estadios del país como el de Liga de Quito o la población del cantón El Triunfo en la costa o de Otavalo en la sierra. Pichincha supera a Guayas en muertes confirmadas por COVID-19 y Manaví se ubica en el tercer lugar. Datos que preocupan a las autoridades como al ministro de salud. En Imbabura y en el Oro hemos llegado al tope el aumento del número de casos en Manaví, en Carche y también en Cotopache ha aumentado muchísimo. En Quito el personal médico confirma que se ha duplicado las atenciones para pacientes COVID en comparación a la semana anterior. Se ha duplicado el número de casos graves y eso es un problema bastante serio. Tenemos ya saturado el sistema al menos en este hospital. El 90% de las personas que se contagian son entre familiares. En cambio en Guayaquil se evidencia que cada repunte de contagios cada vez es más grave que el anterior. Hace una semana, hace un mes, uno a diez salían positivos. Ahora estamos viendo dos o tres personas salen positivos. La curva de contagios sigue en aumento a días de la llegada de las primeras ochenta y seis mil dosis destinadas a la inmunización de adultos mayores y personal sanitario que enfrenta la pandemia en la denominada primera línea. Pero desde marzo y abril se aspira a suministrar ciento quince mil dosis por día. La meta para este año es aplicar dieciocho mil dosis e inmunizar hasta el sesenta y seis por ciento de la población que equivale a nueve millones de ecuatorianos. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.